Nueva, 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 nueva Que me abraza esa chica Que me tiene arremata Que me tiene medio lujo Que ya no hay enamorado Quizás sea en sus ojitos O tal vez su caminar O quizás es esa chica Que en su casa hay almohada Que tú me tienes Tú me hiciste lujería Me quiera dar la nada con la freya Tú me hiciste lujería A ver la bruja, bruja, brujita Tú me hiciste lujería Demonio Tú me hiciste lujería Demonio Tú me hiciste lujería Me echaste dulce que la copia Tú me hiciste lujería Yo siento una cosa fría Tú me hiciste lujería Que se me suba por aquí Y se me va por allá Tú me hiciste lujería Que se me suba por aquí Y se me va por allá Tú me hiciste lujería Y vuelve tú a pasar a brujería Tú me hiciste lujería Ella se fue pa' guayalba Tú me hiciste lujería Pa' guayalba a la casa de la espiritista Tú me hiciste lujería A mí no me encendó ni el exorcista Tú me hiciste lujería Esa mujer no me salva a mí ni la carama Tú me hiciste lujería Con su pañuelo colorado Tú me hiciste lujería Que digo esa nena me tiene embrujado Tú me hiciste lujería Demorio, tú me hiciste lujería Demorio, tú me hiciste lujería Y se me hiciste lujería Empújate, empújate Empújate, empújate Empújate, empújate Empújate, empújate Pero hoy anoche en la cama De una cocorría Tú me hiciste lujería No puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste lujería Y ella era bruta amarigua que María Tú me hiciste lujería Que Tony Fernández no lo sabía Tú me hiciste lujería Oye, que se escucha ese coro Tú me hiciste lujería Oye, que se escucha ese coro Tú me hiciste lujería Yo quiero que canten todos Tú me hiciste lujería Los que están acá adelante los que están allá atrás Tú me hiciste lujería 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 A ellos lo que les gusta que es la sangría Y los hombres que suelten las sarcas a lo que les suelten Que canten los hombres con mucha alegría Y por más duro que canten los hombres Como siempre, yo tengo otras experiencias de esas Yo sé que mandan las mujeres siempre Claro que sí, las mujeres son las que mandan, ¿sí o no? Ahora ponemos la mano arriba a todo el mundo Y decimos ¡Gracias! 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 Bueno, es un tema que vamos a hacer con mucho cariño ¡Gracias!